Amigos de Excedra, hoy tenemos la compañía del senador por Aguasconetes, Toño Martín del Campo. Toño, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días, qué gusto. Gracias, Toño. Pues, ¿qué está haciendo Toño? ¿Qué está haciendo Toño? Aparte de cortarme el peli y todo eso. Nuevo look, por supuesto. Nuevo look, además. Así es. Año nuevo, look nuevo. En política el cambio de look es perseguir un objetivo ya fijo. Sí, ¿verdad? No, bueno, a ver, al final de cuentas yo creo que algo muy importante es que sepan qué es lo que está haciendo Toño y, bueno, qué es lo que estamos haciendo. Dando nuestro cuarto informe de lo que son nuestras actividades legislativas. Comentarte que, bueno, pues sigo trabajando en las colonias, en las comunidades, apoyando lo que es el gobierno del estado, el gobierno municipal, para lo que es el tema del agua. Y, por supuesto, igual presentando varias iniciativas. Una de ellas en cuestión de pensión, otras en cuestión de educación, salud, este, y temas de lo que es el campo. Entonces, pues, ¿qué es lo que andamos haciendo? Pues, igual, trabajando. Tenemos una gran responsabilidad que es estar representando precisamente a los agrocalentenses en el Senado de la República. Y el objetivo es hacerlo muy bien y, en este caso, con gran dignidad. A ver, Toño, pediste licencia el año pasado, competiste para la gubernatura y después estuviste en la campaña apoyando a Tere. Sí, así es. A ver, yo le, en el acuerdo entre Tere y un servidor, desde hace muchos años, siempre nos hemos apoyado ambos mutuamente. Recuerdo muy bien cuando yo fui presidente estatal, ella estaba en la acción juvenil. Posteriormente, yo me voy al Congreso del Estado, ella fue mi suplente. Después, ella quiere competir para diputada federal y me dice, oye, Toño, en el segundo distrito, dice, tú no tienes a alguien o me puedes apoyar a mí. Dije, a ver, yo te apoyo a ti sin ningún problema. Me metí, me involucré en la campaña para diputada federal. Posteriormente, se viene la candidatura, por ejemplo, para ella. Se viene mi candidatura, se lo que es la alcaldía, me apoya. Después, la candidatura para ella, para lo que es la alcaldía. Aunque, bueno, pues ahí hubo un actor político que no quería que fuera ella. Y dije, no, es ella. Y así fue. Le apoyé para su reelección, en su reelección. Acuérdate que con Julio todos se fueron con el lado del gobernador. Más sin embargo, Ter y un cedidor nos mantuvimos firmes. Seguimos siendo ese gran equipo. Y la otra, cuando se iba a definir quién podía ser cualquiera de los dos, dijimos, a ver, vamos a estar unidos, estar fuertes, juntos. ¿Para qué? Para que realmente se pueda cristalizar ese proyecto. Y afortunadamente, así fue. Y dije, bueno, yo dije, si tú eres, apóyame. Y si tú eres la candidata, yo te apoyo. Entonces, así fue. Ella fue la candidata. Yo la apoyé. Que no nada más sea de dientes para afuera, sino que realmente también en lo que son los hechos. ¿Todos te veíamos, después de esta contienda interna, todos te veíamos en el gabinete? ¿Tenemos en el gabinete? No, 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 no. Pensé que me ibas a decir otra pregunta, pero no. No, no, no. Ok. No, siempre ella me comentó, oye, ¿y tú qué? Dije, no, a ver, yo quiero estar en el Senado, terminar, pues, en este caso de senador. Hay otros compañeros que pueden tener el perfil, la capacidad, que te puedan ayudar y que puedan colaborar, precisamente, en este caso, contigo. Y así fue como se hizo, ¿no? ¿Cómo luchar contra una planadora que es la 4T? Ahorita Monreal está entre azul y buenas noches. Ya lo incluyeron en la lista de las corcholatas, aunque de manera extraoficial. Entonces, ¿no tienen temor de que vuelva esa planadora de Moreno? A ver, la inquietud siempre existe y yo creo que depende del cabildeo que se haga. Por ejemplo, te voy a comentar algunas de las iniciativas que se han presentado y que ya han sido aprobadas. Una, la de la muerte civil. ¿Y qué consiste eso? Es en el tema de corrupción. Todo aquel funcionario que se encuentre con alguna irregularidad y que se sancione, ya no puede estar en ningún tipo de gobierno, ni federal, ni estatal, ni municipal. Anteriormente, si te sancionaban de un gobierno del Estado, pero puedes trabajar en gobierno municipal, dices, pues sí, lógico, gobierno federal. Entonces, hoy ya no puede trabajar de por vida en ningún gobierno. ¿Por qué? Por hacer mal uso de lo que son los recursos. Eso sí lo trabajé, lo consensué con los demás grupos parlamentarios y afortunadamente se pudo sacar adelante. Lo de la presión preventiva. No iba a estar en el catálogo presión preventiva oficiosa, artículo constitucional noveno. No estaba en el catálogo el robo a casa habitación. Y fue un compromiso que yo hice con los ciudadanos de Aguascalientes de que yo iba a presentar esa iniciativa. La presenté. No la iban a incluir. De hecho, no estaba incluida en el dictamen. También hago el cabildeo para que se pueda incluir en el catálogo. Y en esa misma sesión se puso precisamente en el catálogo el robo a casa habitación como presión preventiva oficiosa en caso de robo y que los delincuentes estuvieran tras las rejas. Y te puedo mencionar otras que he hecho cabildeo. Hay algunas otras que sí me las han bateado. Es una realidad. Por ejemplo, una que me presentó un compañero de los medios de comunicación, Alberto Romero, relacionado con deducibilidad de los autos nuevos para poder incentivar lo que es la industria automotriz en el Estado. Y simple y sencillamente no quisieron y me la batearon. Entonces, pues ya sabemos que esto es de estiria y afloja, pero depende pues de la capacidad política que puedas llevar a cabo por ello. ¿Viene una remetida de cambios a la ley, con el famoso plan B, a la ley electoral? ¿Lo podrán seguir frenando? Hasta ahorita se frenó, pero ¿lo podrán seguir frenando? A ver, no. Realmente viene una embestida muy fuerte y la única que la puede frenar es ya la Suprema Corte. Nosotros en el tema legislativo ya no podemos, es una realidad, porque no tenemos mayoría, pero quien nos sí lo puede frenar ya es la Suprema Corte, porque vemos muchas inconsistencias. O sea, ¿cómo puede ser posible o es algo ilógico que ahora cualquier funcionario o hasta el presidente de la República pueda hacer campaña abiertamente? Digo, es algo que ellos se quejaban, que no utilizaron los recursos públicos y hoy, pues ahora lo quieren hacer. Por lo tanto, bueno, pues ojalá que... Es el estilo del Príncipe entero. Es lo mismo, así es, es lo mismo. Realmente es la misma escuela de esos tiempos en donde era un gobierno autoritario, ¿no? Toño, ¿qué viene? Bueno, en lo legislativo, ¿qué iniciativas tiene? Bien, en lo legislativo van a ser tres iniciativas que estaré presentando en el próximo periodo. Ahorita no te lo puedo decir. Yo creo que eso los estaré comentando el martes, que es probable que podamos ver o tener una reunión y hacer una conferencia de prensa de las iniciativas que estaré presentando. Pero por el otro lado, ¿qué sigue? Pues igual, o sea, yo creo que seguir trabajando, tratando de buscar más recursos para lo que es el estado de Aguascalientes, en recursos hidráulicos, infraestructura y tema de lo que es el deporte. En esos tres temas me estaré enfocando y ojalá que realmente podamos conseguir los recursos que el estado requiere y se merece. Es innegable que tienes un arrastre muy bueno con la gente. Tanto que te quería algún actor político que ahora es rector utilizar para tronarle la elección a Tere, para que ganara Morena, pues. Así es. A ver, yo creo que he tenido ese acercamiento realmente con los ciudadanos y lo voy a seguir haciendo realmente. No tengo un interés personal de decir, quiero hacer esto o lo otro. No, yo creo que se verán los tiempos, los momentos y el partido en su conjunto decidirá qué es lo más conveniente, si juegas o no juegas. Y en base a eso, pues ya tomaremos las decisiones. ¿Y a qué juegas? ¿A qué juego? Realmente juego a poder tener un mejor Aguascalientes y poder atender a los ciudadanos realmente como se merecen. Pero no es innegable que tienes aspiraciones a la gobernatura, vamos. Lo has manifestado ya en dos ocasiones. Claro que sí, yo creo que. Yo como he dicho, esto no es gripa, que se quita con una pastillita, si eso fuera toda madre. Pero no, no es así. Este, claro que hay esa espinita y esa inquietud por poder seguir trabajando por lo que es nuestro estado. Pero hay que trabajar por nuestro estado desde la trinchera que sea, o sea, desde una posición u otra. Muchas veces tienes que ser portero, otras veces tienes que ser defensa y otras veces tienes que ser delantero, otras veces director técnico. Entonces, pues hay diferentes posiciones. Lo más importante es estar siempre adentro de la cancha. ¿Lo intentarás por tercera vez? La tercera es la vencida, dicen. Sí, a ver, yo creo que, a ver, mi estimado Mario, hay tiempos y hay momentos y también hay edades. Ya hay que ver y también hay que retirarse dignamente. Y yo como lo he dicho, yo me preparé para el 2022, o sea, física, mentalmente, este, proyecto, todo para el 2022. No se cristalizó ese proyecto, no quiere decir que para posterior igual estar preparado, claro que sí. Pero si acaso será una, otra tercera y ya hasta ahí nada más porque también es importante estar con la familia. ¿Todo y un mensaje final que nos quieres dar? Claro que sí. Bueno, pues decirles a todos mis amigos de Aguascalientes que seguiré trabajando por tener un estado seguro, un estado con oportunidades, un estado con mejor sistema de salud. Y que desde el Senado de la República, téngalo por seguro, que cuenta con un gran amigo y que cuenta con un gran aliado y que tiene las puertas abiertas de mi oficina. Y muchísimas gracias por todo su apoyo. Gracias, Senado. Gracias.